También hubo problemas, que yo veo que en todos los concilios, si usted ve la historia, a veces se va a decepcionar, porque Cirilo, de hecho, sobornó a algunos para que condenaran a Nestorio, para que lo expulsaran, y rollos políticos que también son buenos a analizar, pero ahorita nos vamos a concentrar en las cuestiones doctrinales. Pero bueno, se define esto, que hay una sola persona, ¿verdad? Hay una sola persona, no hay dos personas, hay una sola persona que tiene la humanidad y que tiene la divinidad, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Pero en esto surge un exponente llamado Eutiques, de Constantinopla, que viene siendo el siguiente hereje a contrarrestar. Después de esto, hay un emperador que se llama Marciano, así se llama, el emperador Marciano, convocó un concilio porque lo había hecho, de hecho, en Isea, pero se dio cuenta de que mucha gente que no quería ir a Isea y terminó haciéndolo en Calcedonia. La finalidad era atacar la herejía de Eutiques. ¿Cuál era la herejía de Eutiques? Bueno, Eutiques, lo imagino de esta forma, tal vez soy muy simplista al decirlo de esta forma, pero Eutiques, al creer, bueno, sí, hay una sola persona, viene siendo como un seminestorianismo, como que el nestorianismo se transformó y se convierte en el monofisismo. ¿Qué enseña el monofisismo? Que Cristo tiene una sola naturaleza. Y él dice, si una sola persona, pues entonces una sola naturaleza. Es decir, que cuando Cristo nace, nace con una naturaleza, pero al momento de ser bautizado, es una especie de adopcionalismo también, la naturaleza divina absorbe la naturaleza humana. Y Cristo solo tiene una sola naturaleza, que es la divina. Por eso, madre de Dios, bueno, es totalmente Dios. Esas fueron las conclusiones del lenguaje del monofisista Eutiques. Es verdad que también es un error. Digo, nosotros lo hablamos de manera simple por el idioma, porque a veces tendríamos que entender el griego para ver por qué motivo esta persona pensó así. Pero si madre de Dios, Teotocos, entonces Cristo absorbe la naturaleza humana cuando nace y el verbo lo absorbe, entonces ahora es Dios totalmente. Entonces, la ortodoxia cristiana en Calcedonia, ahí es donde, vuelvo a insistir en el credo calcedónico, habla de perfectamente hombre, perfectamente Dios. Las dos naturalezas. Esta es la ortodoxia. La herejía es el monofisismo, es decir, una sola naturaleza, la divina, que solo Cristo tiene la naturaleza divina. Entonces, aquí se hace la condena definitiva de Eutiques y del nestorianismo. Pero suele ser que realmente no todos. Hubo iglesias en otros lugares, en Oriente. De hecho, que ahora muchas siguen siendo monofisistas. Muchas iglesias actualmente. La Armenia, ¿no? Ajá, la iglesia armenia, de hecho, exactamente, John. Esas iglesias rechazaron Calcedonia. Calcedonia, ¿qué nos enseña? Que Cristo tiene dos naturalezas y que es perfectamente hombre, perfectamente Dios, lo que mencionábamos. Que, claro, lo mencioné en el otro concilio. ¿Por qué? Porque las definiciones ya estaban, o ya estaban las ideas, pero no se había decretado en un concilio. En un concilio ecuménico, que este es el caso de estos concilios, donde se decreta totalmente esto, ¿no? Entonces, muchos se sintieron aludidos porque grandes teólogos de Oriente habían sido condenados. Entonces, Calcedonia fue rechazado por muchas iglesias y territorios, como lo habíamos mencionado. Entonces, la Escuela de Alejandría trató de defender, pero la Escuela de Antioquía, pues, siguió con esas ideas. Entonces, aquí es donde se condena esta herejía. ¿Cuál herejía? Monofisismo, ¿verdad? Entonces, procedemos al siguiente, a los dos siguientes concilios. Realmente, el concilio de Constantinopla II, que es del 553, los problemas siguieron, pero se confirma. Si se fijan, desde el año que se hizo el concilio, que estamos hablando del 451, se tuvo que hacer otro concilio en el 553, para confirmar el concilio anterior. Entonces, aquí tenemos la confirmación de la herejía monofisista. Es decir, se confirma que es una herejía. ¿Y qué quedamos con el monofisismo? Bueno, pues, ya lo aclaramos, ¿no? Que la naturaleza divina absorbe la humanidad y lo que hizo tiene una sola naturaleza. Entonces, se hace otro concilio, que lo cita el emperador Justino, y la problemática era quitar esos residuos y conflictos teológicos que todavía había dentro de la iglesia. Y había conflictos políticos. ¿Por qué? Porque algunos políticos eran monofisistas, algunos eran de otras posturas. Entonces, había una problemática dentro del imperio. Esto le afectaba al imperio, porque el imperio lo que creía era unidad. Y las herejías afectaban la unidad. Entonces, los monofisistas seguían quejándose, y es cuando se hace este concilio, ¿no? Después de esto, hay otro concilio que también no es muy conocido, pero es el sexto concilio ecuménico, que es el de Constantinopla III del año 680, como lo mencioné, es que condena dos herejías, que creo que es un tema un poco tratado dentro de la iglesia, porque no he escuchado algún exponente que hable de estos temas, ¿no? Una de las herejías es el mononergismo, no el monergismo, el monoenergismo. El monoenergismo es decir que Cristo tenía una sola fuerza, una sola energía, es decir, una energía divina que lo llevaba a hacer todo y a cumplir la voluntad del Padre. Y la otra es el monotelismo, es decir, que Cristo solo tiene una voluntad. Una voluntad, exactamente. Y estas son las herejías que se contrarrestan en este concilio. Ahora, cabe pensar que uno de los conocidos, o al menos así por la iglesia romana, que es el Papa Honorio, o el Obispo de Roma Honorio, él era monotelista, y de hecho este concilio lo condena. Un concilio que condena a un Papa romano, por así decirlo. Y eso fue lo que ocurre con este concilio. Ahora, algunos defienden y dicen que no, que Honorio después reconoció y que cambió, pero bueno, al menos en lo que fue el concilio se condena. Pero, ¿cuál es la doctrina ortodoxa? Según estos exponentes, habla de la postura teológica llamada dio-energismo, es decir, que en Cristo hay dos energías, la energía humana y la energía divina. ¿Quién sanaba? El poder divino. ¿Quién caminaba y se esforzaba y cargaba la cruz? El poder humano. Dos energías, ¿verdad? Entonces, tratamos ahí también de las dos voluntades, donde lo podemos ver precisamente en textos de los evangelios. Jesús está en el Getsemaní. Padre, si no quieres que se haga, no quiero que se haga su, si puedes cambiar esta copa, haz que cambie, si es tu voluntad. Ahí vemos como la voluntad humana está pidiendo la voluntad. O quizás pensar en esto, por ejemplo, el libro de Hebreos dice que él sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, ¿no? Y pensar en que el Cristo bebé, sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder, pequeño, pequeño. Entonces, ahí surge, ¿no? De este punto, al lado de la voluntad. Sí, exactamente. El Estado bebé podía pedir leche, tenía la voluntad de querer leche de María, ¿no? Y por un lado estaba sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder. Porque, claro, si Cristo deja de sostener todas las cosas con la palabra de su poder, entonces desaparecemos todos, ¿no? Claro, porque como un hombre puede sostener eso, ¿verdad? Exacto. Bueno, lo sostiene Cristo, pero en su naturaleza divina. ¿Y cómo Cristo padeció conforme a nuestras debilidades? Bueno, por su naturaleza humana, ¿verdad? Entonces, es un gran ejemplo el que das. Y es la realidad de Cristo. Es el misterio de Cristo. El misterio del verbo encarnado. Por eso a mí me encanta lo que es la teología patrística, porque hablan de una manera impresionante acerca del verbo de su encarnación, de su resurrección, de su gloria, de su esencia, quién es, sobre todo de sus padecimientos, sufrimientos, que es parte del evangelio, ¿no? Entonces, tratando este concilio, el Papa Honorio toma el debate y él empieza a tratar de defender el monotelismo, pero el concilio llega a los otros acuerdos y ve que en Cristo hay dos voluntades, dos energías, ¿verdad? y eso está bien haciendo la doctrina ortodoxa. Entonces, ¡Gracias!